Las autoridades del Sistema de Protección Civil informaron que las emergencias por personas quemadas continúan registrándose en el país por el mal manejo de los productos pirotécnicos. Las últimas dos personas se reportaron el pasado fin de semana. El día de ayer se reportan dos nuevos accidentes por quemadura. En este caso, uno de ellos está dentro del grupo etario de 10 a 18 años y el otro está arriba del grupo etario de 18 años, con lo cual sumamos ya a la fecha 65 casos de quemaduras, de los cuales es importante mencionar que cerca de 4 han requerido algún tipo de intervención mucho más atinada dentro de las áreas hospitalarias o mucho más mayor grado de complejidad dentro de las áreas hospitalarias. El resto han sido quemaduras leves, pero que de alguna manera siguen siendo quemaduras. No por el hecho de tener un tratamiento ambulatorio. Vamos a dejar de insistirle a la población salvadoreña que debe aplicar todas las medidas, porque así como esto puede llegar a ser un tratamiento leve o ambulatorio, así puede requerir una unidad de cuidados intensivos. En el balance general, desde el 16 de diciembre a la fecha, Protección Civil registra las siguientes cifras. Accidentes de tránsito, 734. Lesionados en accidentes de tránsito, 413. En estos rubros se reporta una reducción considerable. Sin embargo, se registraron 75 personas fallecidas, 19% más que el año pasado. Y solo ayer hubieron 5 fallecidos por accidentes de tránsito. Aquí es donde tenemos un incremento del 19%, lo que hemos estado diciendo, haciendo el llamado a la población, por favor, no se distraigan al volante. O sea, no podemos estar arriesgando a las familias que los acompañan a que fallezcan por el incremento y la velocidad en la cual se conducen. Es uno de los mayores causantes, la distracción al volante y la velocidad. Por favor, atienden las medidas, no estén revisando su celular, no estén atendiendo llamadas, eso es prohibido. La Policía Nacional Civil capturó a 60 personas por conducción temeraria en más de 2.000 controles vehiculares instalados en todo el país. En el tema de la incidencia en general, pues llevamos una reducción en todos los delitos de eficacia que nosotros le damos seguimiento, en extorsiones, hurtos, hurtos de vehículos, robo, robo de vehículos, hay una disminución considerable. Y de igual manera, pues en el tema de homicidios, a lo que va del año, pues tenemos una reducción casi del 45% en el delito de homicidio. Quiero decirles que estamos también haciendo un fuerte trabajo en función de los controles vehiculares, hacer llamado también a la población a que no abuse de la velocidad. La Corporación Policial reporta además el decomiso de 389.640 productos pirotécnicos por venta y producción ilegal. Gerardo Hurtado, Meganoticias, 19.